Bueno, estamos acá en esta nueva edición de la Rural de Palermo, así que muy contentos de participar de este evento. Es el octavo año que estamos con el desarrollo de la marca aquí en Argentina. Cubota es una marca que estuvo siempre presente en el mercado, pero bueno, nosotros como distribuidores, como Mojón 1, somos una empresa parte del grupo Akron, así que llevamos estos ocho añitos ya representando la marca. Cubota, más de mil tractores vendidos y trabajando en el mercado, así que muy contentos con esto. Cubota es una marca de tractores, Cubota comienza fabricando motores, es el fabricante de motores diésel más grande del mundo. Por ahí no estamos muy acostumbrados a ver estos motores, pero son motores diésel de pequeñas cilindradas, así que así fue como empezó Cubota con el tema de motores y fue desarrollando tractores. Siempre empezó en todos los mercados donde estuvo presente por tractores más pequeños, así fue como nosotros fuimos dividiendo nuestra estrategia de introducción de la marca por tractores compactos más pequeños en economías regionales. Y ahora luego de estos ocho años y más de mil tractores japoneses vendidos en Argentina, estamos empezando a dar nuestros pasos con tractores por encima de los 90 HP, que ya nos posicionan no en nichos de economías regionales, sino en la pampa húmeda. Cubota es una marca que así como va desarrollando los nichos, en todo el mundo empieza poniendo el ojo en algún sector y ahí es como va introduciendo sus productos. En Estados Unidos también empezó por la parte de fruticultura, más en Florida, después se fue desarrollando más para la parte de California, la lechería, y son tractores que son muy confiables, al ser japoneses son confiables, pero a la vez tienen una tecnología muy sencilla y es la tarea que nosotros estamos replicando en Argentina. En esta segunda etapa de la construcción de la marca aquí, estamos empezando a trabajar tractores de 95 HP, ROBS o con cabina, con inversores de marcha, algo que lo hace muy cómodo para el operario y que le otorga una mayor vida útil al motor para trabajo con cargadores frontales, para trabajar con mixer y demás herramientas. Contamos con acuerdos financieros con todos los bancos, tenemos acuerdos en pesos, en dólares, también contamos con financiación directa nuestra y tenemos una herramienta que se está usando mucho actualmente, que es el canje de grano cereal. Estamos trabajando con canje disponible y canje cereal futuro con entregas a mayo de 2025, así que son herramientas que nosotros vamos desarrollando para que Cubota sea una marca más, para que sea una marca que venga a ofrecerle a los clientes soluciones y puedan elegir un tractor de calidad, de confianza y a su vez con una sencillez operacional muy buena.